bueno muchachos estamos acá afrontando el invierno madrileño una vez más nada primera vez que voy a ir al cine desde que estoy acá en madrid hermano vamos a ir a spider man far from home voy a dar mi opinión más tarde no pero bueno arrancamos con los spoilers estuve toda la semana que saca la entrada aguantándome de ver spoiler en twitter en cualquier lado que me saltaba cualquier cosa ayer no aguanté más no me paraban de aparecer vídeos en youtube porque se estrenó ayer la peli en premiere y esas cosas y había un montón de vídeos filtrados no aguanté amigo y ya me spoileé que están los tres spiderman si amigo los tres spiderman de todas las pelis viejas y eso plum van a estar acá ya me lo spoileé cagué pero bueno no vi nada más tipo dije vi eso y ya está no no vino nada más pero bueno ahora ya está al fin boludo del fin yo estoy diciendo que al al cine son las 10 de la noche así que no vamos a buscar un buen burger king o un mcdonald's para hacer la gran ahí el tranza de comida vamos a traficar un poquito de hamburguesa así que nada voy a ver dónde había que hacer con mcdonald's bueno lastimosamente el mcdonald's y el burger king más cerca está a 10 cuadras amigo tan relejo boludo remalcitó este cine de es posible traficar comida o sea hay un dominos pizza pero como carajo me meto una pizza ahí adentro tipo si yo te haría mochila quizás te imaginas el flaco en el cine ahí con la pizza xl con el al lado nada miren esto miren acá como se vive la navidad para acá acá decoran una banda no saben cerca de mi casa está todo decorado y árboles así muy cheto yo creo que en argentina en argentina ponían de esas cosas unas estrellitas por ahí cada tanto pero creo que se las robaban y les dejaron de poner bueno como no encontré mcdonald's ni burger king nada voy a tener que dejarme por el cine voy a tener que pagar una banda para que me den de comer como roban los hijos de puta bueno me trasllamos al cine que estamos a una cuadrita lo pongo en contexto estamos acá en el barrio prosperidad 2 grados están haciendo no saben la gana que tengo de meter la mano los bolsillos y guardar el celular y no grabar más y no hay media de la noche jueves 16 de diciembre hace cuatro días fue mi cumpleaños no saben cómo me rompí me pasó la gran que pasó ayer al otro día no me acordaba nada la primera vez que me pasa todo culpa del jager pero bueno vamos al cine para el cine pero muy loco bien en el cine está como abajo de un edificio está encajado y ahora qué onda las tabernitas una de esas no me compro nada adentro y y salgo a comer cuando salga la peli pasa que salí bastante tarde tipo dos y media que se cierra el cine un momento ah bueno amigo esto es el cine o un fucking palacio bueno llegué 15 minutos antes o sea hice más rápido lo que pensaba pero nada requiere saber precios la entrada me salió 9 euros y este que es un coso de palomitas el más chico de todos me salió 3 con 20 creo si te comenté así que nada es salir al cine acá una paja que nada que la guardia está re lejos a ver porque me hubiera comprado como tres hamburguesas con esa plata tipo con tres con 50 casi tres pero bueno ahora vamos a esperar a que nos toque déjenme en los comentarios tim pochoclo dulce o salado acá tim dulce estamos acá y la 7 como el bicho las butacas bastante bien lo único malo que están medio pegadas las de adelante y con las de atrás amigos amigos y finalmente las rodillas me chocan con la de adelante en el cine marc son mejor amigos la de cine marca de palermo son mejor tipo te voy a reclinar todo estas son duras o lo tipo no se requeran pero son cómodas y tengo las rodillas que me chocan mientras se se llegaron bien por las rodillas me chocan tipo el asiento yo que medio metro 76 tranqui pero la gente me metro 90 de la vida que son esas blancas zarpado sillón esos blancos zarpado sillón de la realeza amigo hay ahí una fila y atrás hay como otras cuatro tenía que haber comprado esas bueno voy a dejarme casi medio un paquete de pochoclo pero me está entrando la del capitalismo necesito ir a comprarme una coca tipo casi voy pero sale otros tres euros no vale la pena amigo bueno amigo ya está por empezar la peli así que nada nos vemos cuando termine con la opinión bueno ya salí amigo no 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 hermano spoilers no 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 sin palabras amigo si no lo vieron todavía quieren ya hasta el final de todo que hay dos escenas post crédito muy importante pero no amigo no 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 tremenda tremendo peliculón boludo igual sin palabras también es épico tipo si si vos viste todas las espadermans desde que sos chiquito no 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 ya te digo desde ya los tres espadermans de cabeza todo lo que vos quieras va a pasar o sea cumplen todo lo que se dice fanservice pasa todo 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 no falta nada no 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 quedan preguntas sin responder no 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 tremendo qué más esta peli vieron si vieron infinity war viste cuando desaparecen todos en el chasquido viste que te como que te quedas como medio raro diciendo no amigo desaparecieron todos black panther no no esto te deja con la misma sensación esta película me al final no alta paja pobre peter wacho pobre peter pero bueno te tengo que decir a mí un peliculón mejor remanija aparte de las últimas escenas por crédito de la próxima peli el multiverso no 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 se vieron quilombo amigos en un quilombo nadie va a entender nada pero bueno épica peli o la verdad que cumplió y ahora que ya la vi darte un vacío enorme porque no 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 sé qué esperar ya sabía los tres espadermans juntos que más que más podía pedir uff que buena peli guacho bueno pero cierro el vídeo diciéndoles que vayan a verla amigo ni la duden ni la duden amigo de las mejores pelis de marvel desde endgame la mejor amigo mejor que far from home y si tengo que decir es la de las mejores de todas las que de spiderman creo que es la mejor es muy épica junta todo no falta nada es épica es triste divertida no 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 es tremenda vayan a verla guacho ni la duden nada la verdad que la próxima peli puede superarla porque dejan ahí algo en la escena de post créditos o sea al final de la peli lo único que pasa es que como cuando vuelve justo se está transformando en venom y es como que cuando se aparece como que cae un pedazo de venom al universo se queda y empieza como a caminar y y chau quedaron como el palo de que en la próxima de spiderman aparece venom sí o sí y va a estar épico eso ver a ver cómo hacen eso pero nada lo dejo acá yo te voy a esperar el metro 10 minutos en la estación concha espina 10 minutos boludo es una banda pasa que a la noche como que no sé boludo disminuyen la frecuencia o qué pero 10 minutos es una banda esperar un subte de mierda pero bueno no importa espero que les haya gustado el vídeo nada dejen su like suscríbanse vayan al canal en instagram en la descripción una vez al telegram de cripto ya somos 117 miembros les dejo el link en la descripción también cada vez somos más todos estamos aprendiendo juntos estamos aportando información yo siempre seguir atento para ayudar a los más nuevos pero nada, nos vemos muchachos chau